Es importante todo lo que pueda facilitar la relación con los ciudadanos, llevar adelante trámites, gestiones, circulación de información y lo mismo que estamos haciendo para trámites en línea, también lo estamos haciendo, por ejemplo, en lo que son las relaciones con las intendencias, con parlamentos, con partidos políticos. Y en el caso nuestro de Cancillería, no solamente atendemos como Ministerio de las funciones acá en Montevideo, sino que tenemos fuera del país a 550.000 compatriotas aproximadamente, que cuando están fuera de fronteras, prácticamente el Estado pasa a ser la Cancillería. Todos estos trámites que estamos viendo, que estamos haciendo en línea, Cancillería los hace desde toda la vida. Ahora realmente lo que queremos es incorporar la mayor cantidad de programas, servicios y tecnología posible para facilitarlos, para hacerlos más rápido, para hacerlos mejor. Trámites que antes nos demoraban 7, 8 meses, ahora los estamos haciendo en días. No solamente los nuestros, sino también con otras dependencias del Estado. Pero realmente cuando uno ve que se le puede dar mejor servicio a la gente y cuando alguien llega a la ventanilla de un consulado con una demanda y prácticamente muchas veces en el día, ya la gente se va con el trámite resuelto, con la información que necesita, o por lo menos la encaminamos. Y eso nos da una inmensa satisfacción a todos quienes estamos hoy aquí haciendo este lanzamiento. Uruguay, si uno mira los indicadores generales de lo que es sociedad de la información y de lo que es gobierno electrónico, está muy bien. Nosotros estamos en el lugar número 1 en la región, en el indicador de las Naciones Unidas de gobierno electrónico y en el de y-participación. Pero estamos, mucho más que eso, en el lugar 26 en el mundo, en y-gobierno, y en el lugar 3 en el mundo, 3 en el mundo, en y-participación. Y si agarramos el indicador que dice que estamos 26 en el mundo y lo dividimos en las tres canastas que lo definen, la de trámites y servicios, estamos 14 en el mundo. ¿Qué es lo que dice ese lugar 14 en el mundo? Lo que dicen las Naciones Unidas, y quiero transmitirlo, es en realidad reflejar numéricamente un modelo. El modelo es un modelo de lo que serían las buenas prácticas de gobierno electrónico. Hoy, digamos, Uruguay tiene el 100% de la información de los trámites actualizados en la administración pública y en la administración central. Cuando arrancamos hace dos o tres años con el decreto, digamos, a nivel del Poder Ejecutivo, teníamos 600 trámites en total. Hoy tenemos más de 2.000. De esos 2.000, la administración central, digamos, tiene un poco más de 1.300, digamos, trámites. Nosotros tenemos 300 de los 1.300 trámites aproximadamente de la administración central que se comenzaban en línea, para que esté 100% en línea, que en realidad esos 300 trámites ya estaban 100% en línea, lo que se necesita es que se pueda pagar electrónicamente, que se puedan poner timbres electrónicamente, que se pueda firmar electrónicamente, que, digamos, se pueda de alguna forma generar comunicaciones y notificaciones en línea. O sea, que existan mecanismos en línea que implican todo un mecanismo generado a nivel legal, a nivel institucional y a nivel tecnológico, que permitan hacerlo. Esos números, de alguna forma, se manejaron con el nuevo gobierno y la apuesta, digamos, fue llevar esos números al 100%. Y eso es lo que estamos hablando. O sea, en la administración central lo que estamos queriendo es que, digamos, todos los trámites se puedan no solo conocer en línea, sino iniciar en línea, hacer 100% en línea cuando corresponda, todos el 100% de los trámites que se puedan hacer, en línea y que el Estado se comunique para evitar, digamos, que el ciudadano haga los desplazamientos de información que internamente el Estado tenga que hacer, que el Estado, que la persona, el ciudadano, no sea un mandadero de alguna forma del Estado.